Buenas noches, esta es la otra emisión más de Raíces de Anáhuac. Nuestro tema de hoy va a ser la educación, es un poco extenso, la vamos a sintetizar. Recordar que este es el último módulo de este árbol y en la siguiente imagen podemos ver esta estructura. Aquí sigue, estamos en árbol del fuego rojo, ya vimos vitalidad, alimento, también salud y bueno nos vamos con educación. La imagen que sigue, la otra ya para entrar de lleno, este es el regente, Xutecuti, recordar. Lo que vamos a revisar, a comentar en esta sesión breve va a ser lo correspondiente a las escuelas, requisitos de ingreso al calmeca, padres adoptivos, vamos a ver ese concepto, lo que es la edad también de ingreso, existencia de diferentes escuelas y grados en la educación, así como el calmeca en el Templo Mayor de México, las prohibiciones que había también, padres adoptivos denominados de sí, la transmisión del arte, aprendizaje del arte en el calmeca, el cultivo de la memoria o mnemotecnia que también nos comentaba Frank en torno a los documentos. Entonces, vamos a entrar de lleno en las escuelas, ¿han escuchado tal vez? ¿Cuáles eran las escuelas en las que los aztecas o los mexicas se instruían? ¿Qué significan esos conceptos? Hoy vamos a ver, en primera instancia, que los anahuacas en general se propusieron un modelo de construcción de una identidad, la educación de la juventud fue fundamental y alcanzó desarrollo y su objeto también implicaba un estricto control. El calmeca es un nombre que se le da también como el Tepoixcali, como el Tepoixcali, el niño, y pues vamos a ver cuál era la importancia de darle formación y educación, recordar que era la educación gratuita, obligatoria, y que bueno, aquí se trataba todo, tanto ciencia, arte, lo que conocemos como religión, y todo venía aquí, tanto para oficios como especialidades. Entonces, en la imagen que sigue vamos a ver esas escuelas. Acuerdo a cronistas que relataron, había dos escuelas básicas, el primero del Tepoixcali, y el calmeca, con sus ramas masculina y femenina, eso es lo menos lo que han descrito en las fuentes. Esas líneas generales, la primera fue más numerosa, ¿cuál? El Tepoixcali. Entonces, se encargaba del entrenamiento militar y actividades de tipo civil, como podían ser oficios y demás. En la segunda, que es el calmeca, se integraba una educación más selecta, y había una influencia religiosa, que es lo que identificaron mayormente los cronistas. Sin embargo, ellos atribuían este aspecto religioso a todo, tanto a las cuestiones celeste, a la matemática, por cuestiones de azares y demás, pero eran las artes toltencas las que se veían aquí. Las otras eran como que oficios para saber defenderse, para saber trabajar en la sociedad, y ya los otros más refinados, ¿no? Entonces, dentro de esta segunda que fue el calmeca, se instruía la ciencia del tiempo, la historia, economía, política, comportamiento social, leyes, astrología, bueno, también astronomía. Astrología en función del manejo de las cuentas, los tonalcouques, la astronomía, ya relacionada con la orientación, la construcción de los templos. También aquí vendría el correspondiente a la arquitectura, el arte, y también veremos toda esta influencia. Los artistas aquí los manejan bajo esa concepción de que eran sacerdotes, sacerdotes, pero vamos a recordar la dimensión de estos artistas. Recordar que Tolteca, una de sus significados es en Tolteca, Tolteca artista, dentro de las artes plásticas, que así se denominaría esta rama, María Calmeca, para pintura, escultura, arquitectura, febrería, cerámica, plumario, los amantecas, y también otras especialidades. Entonces, esta es una imagen interesante, que nos muestra cómo era una escuela. Y esto obviamente es una reconstrucción de nuestra época contemporánea, pero podemos identificar, en base a la representación que se hizo, vemos estas actividades, porque también se instruía al cuerpo, había instructores de los principales deportes que se practicaban, estos eran unos de ellos, lo cual es interesante. Y también había escuelas de danza, ya debe haber sido un espectáculo muy interesante, de hecho hoy en día, cuando uno tiene la oportunidad de acudir a una universidad, el entorno, el dinamismo, quien en China la pienso, ahora imagínense, este es un acercamiento, allá atrás vemos a unos voladores, y todo también interesante, la representación, hay acompañados de música, por eso la música fue prohibida, perseguida, y por eso estaba en condiciones de olvido, de abandono, y de absoluto desconocimiento. Tristemente lo único que se les llega a conocer es lo que han usado los concheros, el huevo de teponazle, la, ¿cómo se llama?, el caparazón de tortuga con cuerdas, los ayoyotes, maracas, pero eso, o sea, eso de niños era, porque realmente la sofisticación que había en los instrumentos musicales, trasciende, había instrumentos que se activaban con agua, con aire, con percusión, de cuerdas también, así como la marimba, bien inspirado en instrumentos, hay registro en murales, en vasos mayas, y que eso tristemente se perdió, pero era parte de la vida diaria, tanto en las escuelas, como en los hogares, y en los diferentes recintos, y aquí se instruía la música, y esto donde, bueno, aquí en Tenochtitlán, o sea, atrás de la catedral, actualmente vamos a también hacer, un recorrido por este sitio, la imagen siguiente, Sagún es de los autores, de los cronistas que más documentan, en su libro sexto, pero vamos aquí a precisar algunas, citas también con otros cronistas, los alumnos, labrados y agujerados, como piedras preciosas, brotan y florecen como rosas, y allí salen como piedras preciosas, y plumas ricas, sirviendo a nuestro señor, en aquel lugar, se crían los que rigen, señores y senadores, gente noble, que tienen a cargo a los pueblos, de allí salen los que ahora poseen los estrados, en las sillas de la república, donde se pone, y ordena a nuestro señor, que está en todo lugar, con esto es lo que describían, en alusión a estos informes, que Sagún pudo capturar, esto fue lo que le describieron, quien se formaba ahí, desde la clase de política religiosa, es decir, le llamamos, hasta los principales artistas, literatos, por así llamarlo, o de estas lenguas originales, el calmecac, es denominado así genéricamente, pero había especialidades, entonces, en Tenochtitlán, fueron también llamadas casas de lloro, y de tristeza, esto porque, porque eran sitios, de que había mucha, eran muy escritos los maestros, y había reglas muy firmes, y a muchos les costaba, sangre, sudor y lágrimas, también en la casa, era muy diferente, a lo que tristemente, ahora se ha perdido el respeto, con estos niños, tan inquietos, que acá, si sabían como, ponerles, o estate quieto, Bernadino de Sagún, dice que la rigidez, la disciplina, había castigos terribles, a los infractores, ahí vamos a ver algunos de ellos, no eran tan fuertes, en ese sentido, pero, aunque fueran nobles, ahí todos por parejo, no era de que, porque fuera el hijo del maestro, o el hijo de papi, no, igual le tocaba, la que sigue, vamos a hacer ese recorrido, esta es una imagen, la calle de Guatemala, tras de la Catedral Metropolitana, el Centro Cultural de España, la que sigue, esos fueron los trabajos, que se hicieron, hace algunos meses, tenían contemplado, las autoridades, de este espacio, acondicionar la parte inferior, como un estacionamiento, pero al empezar a hacer, las excavaciones, se dieron cuenta, que había, construcciones aquí, mandaron a, expertos de Ligna, a esta versión, a identificar, los restos, y lo que se encontraron, fue, lo siguiente, esta es una mandíbula, tiene con incrustaciones, acá bueno, ya viene un rostro, también, identificar los colores, el rojo, el amarillo, el negro, el blanco, los colores de los rumbo, también, estas otras figuras, y estas almenas, todos los símbolos, ¿no?, esto fueron lo que, este, encontraron, y actualmente, se acondicionó, este museo de sitio, en la imagen siguiente, podemos ver, estas almenas, tienen más de, un metro cincuenta, de alto, había siete, en la parte superior, de, en lo que sería, la portada, en el pórtico, de acceso, había siete, de estas, almenas, o elementos decorativos, aquí nada más, de una, manera, breve, para comentar, qué significa esto, pues bueno, vemos, aquí, la vírgula, de la palabra, de la transmisión, del conocimiento, también, vemos, siete, lóbulos, que nos hacen alusión, también, este, en su relación, tanto a Benu, pero también, hace Chico Mosto, que es el lugar, del origen, de donde provienen, estas, también, alude a las siete cavidades, que se tienen en el cráneo, entonces, habla de, de la formación integral, del ser humano, hacia el, por este, Quetzalcoatl, ¿no? Es uno de estos, símbolos, aunque, también, había, este, Calmeca, que tenía, este, bajo la regencia, de Quetzalcoatl, bajo la de Uxiloposti, se podrían imaginar, este, por el significado, hacia donde, iba a Uxiloposti, hacia la, hacia la guerra, la compatibilidad, a la administración, este, y así, sucesivamente, con cada una de estas, estas representaciones de poder, en la que sigue, otra imagen, con, con otros, ejemplos, de lo que se llegaron a encontrar ahí, y vemos estas, eh, ¿son manos? ¿son manos? Exactamente. Entonces, si te portabas mal, si no hacías bien tus sumas, multiplicaciones, te cortaban las manos, no, eso se le alusiona a los símbolos, recordar, por esta disposición de elementos, bueno, vemos cómo está el porte, este, y también, la mano, está en una, está hablando de un símbolo, ¿no? Recordamos, elementos, o deidades, que están partidas, como Koyol Shauki, ¿no? Está dividida, que son fases, que son ciclos, y recordar también, este, el simbolismo, ¿no? Cuando vemos una figura cortada, de la cintura hacia abajo, ese cinti, también nos atribuye, se le asocia a un contenido, eh, religioso, por así llamar, cuando esa mano está hablando de ese poder, de la creación, está haciendo alusión a un oficio, entonces, sí. Perdón, arriba, que hay arriba de esa mano, ¿no? ¿No? ¿Aquí? Sí, ¿qué es? No se alcanza, ahora aquí parece que hay un memorial, uno, y acá hay un brote, ¿no? Esto igual es eso, no hago, así. Sí, porque se ve un borroso, detallado, pero, no sé si aquí esté otra, también. ¿Y cuál es lo mismo? Sí, 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 se confiará en él. Voy a tener que tomar otra imagen, ahí, de ahí. Ah, pueden acudir al Centro Cultural España, nada más hay que llamar, con una semana de anticipación, para que les den su recorrido, es gratuito, y dura alrededor de una hora, una hora, muy bien. La imagen siguiente, vemos también otras, eh, vestigios de lo que quedó, vemos estas plumas, ¿no? Igual ya se imaginarán a quién, quién era el regente, por así decirlo, de este centro, ¿no? la mente, este, exalcó, y este ya fue, este, el trabajo final que se hizo, para poder, hacer los recorridos, sin dañar las estructuras, también, se ven capas, eh, como en el caso del Templo Mayor, iban una tras otra, ¿no? Llegaba un momento en el que, cumplían su objetivo, la enterraban, construían encima de, de ella, ¿no? La que sigue, ¿cuáles eran los requisitos, de ingreso al Calimeca? Muy bueno, antes de que un niño, entraran a alguna de estas escuelas, ¿no?